Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer, reflexionar y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe, esta profundísima parábola del mayordomo infiel, donde nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó el Padre nuestro, la oración principal para hablar con Dios Padre, donde nos manda lanar el pan nuestro, el pan nuestro de cada día. Danosle hoy, que pedimos a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo todos los días. Pues bien, en esta parábola nos enseña nuestro Señor Jesucristo a ser astutos a la hora de que en cada interacción que hagamos para ganar el pan nuestro, también demos algo de nosotros, algo espiritual, algo que nos ha dado Dios Padre, para que el que recibe nuestra interacción material, reciba también la interacción espiritual del Espíritu Santo a través de nosotros. Es algo maravilloso lo que nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo, pero es, como decimos, muy muy profundo y muy sutil. En la parábola del mayordomo infiel, un mayordomo ha sido descubierto por su amo, al que está robando. Eso parece ya un hecho conocido por su amo, y el mayordomo viéndose descubierto, empieza a pensar astutamente qué puede hacer, qué puede hacer para que una vez que le echen de la casa del amo, pueda tener algún tipo de actividad. Pues no se le ocurre otra cosa al mayordomo infiel, que a todos los que le deben algo a su amo, les llama, para hacerse amigo suyo, les llama y les dice que les va a perdonar algo de lo que les debe, de lo que les deben estos deudores al amo. Pero claro, les perdona algo que no es suyo, que es del amo. Entonces a uno le dice que le va a perdonar, le dice, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Dice, pues toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es decir, que le perdona 50, que no son suyos, que son del amo. Y así con varios. Pues lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, es que seamos astutos, pero como buenos. Porque claro, el malo se lo quita al amo. Y lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo es que nosotros no quitemos nada material, sino que demos más. Que demos más en cada interacción. Y ese más es lo que nos ha dado nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo. Que es, cuando nos lo da, es nuestro. Lo recibimos y lo volvemos a dar en cada interacción que hagamos con otros humanos. En cada interacción material. Vamos a leerlo y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano Fé. Porque como decimos, es una parábola maravillosa. Parábola del mayordomo infiel. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos significa que astutamente, espiritualmente, demos más de lo que recibimos materialmente. Con estas interacciones materiales que tenemos para ganar el pan nuestro de cada día. Que cada una de ellas es una oportunidad para ganar un amigo espiritualmente. Dijo también a sus discípulos, y esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos. Sed astutos en cada una de vuestras interacciones materiales para obtener el pan nuestro de cada día. Y dad más de lo que recibís en esa interacción material, superponiendo la dimensión espiritual. Es decir, lo que Dios Padre os está dando a través del Espíritu Santo, darle más al otro con el que tenéis la interacción. Sed, utilizar la astucia del siervo malo, pero para el bien, para ganar amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, es decir, cuando el material desaparezca, os reciban en las moradas eternas. Salvar almas, que es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, expandir el Evangelio y salvar almas, que es el objetivo último de toda la misión de nuestro Señor Jesucristo. Salvar cuantas más almas, mejor. Y cómo, de qué manera, múltiples, pero una de ellas que nos están enseñando es a través del pan nuestro de cada día, en cada interacción. El pan nuestro es hasta que desaparezcamos este mundo. En cada interacción, dar más de lo nuestro, de lo que recibimos del Espíritu Santo, no del amo, como hace el siervo malo, no, de lo nuestro. Porque si el siervo fuera bueno, no le hubiera robado nada al amo, le hubiera dado más en cada interacción que hubiera tenido con todos los deudores, con todas las personas que interaccionaban con el amo. Pero no daba más, sino que quitaba. Por eso era malo ese siervo. Porque no daba de él, sino que quitaba al amo. Bueno, pues es una bellísima enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a reflexionar ahora con nuestro hermano en la fe. Fili uis seculi prudentiones, filis lucis in generazione sua sunt. Los hijos de este siglo son más astutos para los suyos que los hijos de la luz. Mira como todos los que proporcionan el pecado lo hacen ya sin ningún tipo de vergüenza. Se quitan la careta, salen del armario, se sueltan el pelo y van a saco. Y ojo, no les digas nada que encima te dan lecciones. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Son más astutos, hacen mejor el mal que nosotros el bien. A los cristianos que intentamos mantener la integridad del mensaje de Cristo, nos tratan de tontos. Y muchas veces tienen razón, porque parecemos acomplejados, acobardados. Y esa vergüenza el mundo la interpreta como una falta de verdad. Así cree tanto en lo que dice, ¿por qué no lo defiende y se queda callado? ¿No va a misa y está en reato? Pues yo no veo que me diga nada. Quien calla, otorga. Hay que recuperar algo de astucia, reflexiona nuestro hermano en la fe, de habilidad, de seguridad en nosotros mismos y de fortaleza para rebatir a otros en público, en pequeñas conversaciones entre grupitos de gente, donde se prueba de verdad si nos creemos lo que decimos en mesa. ¿O es que no nos lo creemos lo suficiente? ¿Qué piensan los más jóvenes, que es mentira o que somos cobardes? ¿Quién se lleva al gato al agua? ¿El fanfarrón que más escupe su porquería, porque lo hace con seguridad, sin vergüenza, es hora de que ponemos los pies a los más astutos en el pecado, si de verdad queremos dar ejemplo a los más pequeños? Amén. Vamos a pedir por todos nosotros para que en cada interacción material, en cada interacción que hagamos para ganar el pan nuestro de cada día, el pan que pedimos a nuestro Señor Jesucristo, material y espiritual, nos sirva también para trasladar, para hacer llegar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y dar más espiritualmente de lo que recibimos, y dar más materialmente de lo que recibimos. Amén. 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 Atenas sea mi día. No encuentro en el sitio, mi Dios. Amén.